Y ya tenemos que cochar bien la verdura, tanto el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla y el ajo, que se vaya haciendo suave, 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 a una temperatura muy lenta, con un poquito de aceite de oliva. Y una vez que tenemos ya todo esto bien pochado, lo que haremos es reservarlo. El bacalao lo pasaremos por un poquito de harina, pero muy 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 poca, haremos ya directamente freírlo. Una vez que ya está frito, sacaremos y emplataremos con el fondo de la piterrada. Estamos emplatándolo muy a... A lo harguiña, ¿no? Listo. A lo harguiña, ¿no? A lo harguiña, ¿no? A lo harguiña, ¿no? Gracias.